El pavimento de hormigón por lo general presenta numerosas irregularidades e imperfecciones, por tal motivo es imprescindible pulir. Por tal efecto existen pulidoras de hormigón de diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades de cada proyecto, desde las más sencillas y manejables hasta otras de mayor tamaño y complejidad, con sistema de aspiración de polvo y recogida de desechos. Las pulidoras no solo se utilizan con el hormigón viejo o recién fraguado, sino que también sirven para pulir otros suelos como el terrazo, el mármol, cemento o piedra natural como el granito. Además se pueden emplear tanto en suelos nivelados horizontalmente como en suelos inclinados o rampas. Además de pulir todo tipo de pavimentos, las pulidoras de hormigón también se pueden utilizar para eliminar pintura, revestimientos, betunes, adhesivos, colas, masillas y otros contaminantes con el fin de conseguir un acabado perfecto del suelo. El pulido del pavimento se puede realizar en seco o en suelos húmedos. Si se realiza en seco es necesario aspirar el polvo que se va levantando, ya que el hormigón contiene sílice, sustancia cancerígena que es muy nocivo para los pulmones. Las pulidoras de hormigón utilizan siempre algún tipo de abrasivo para pulir, que pueden ser herramientas de diamante o carburo de silicio, siendo las más habituales las de diamante. Son una apuesta de calidad para el sector industrial, para locales comerciales o para zonas de alto tránsito, porque sobre esas superficies las ventajas que aporta un suelo de hormigón pulido son muy importantes. Es además ideal para exteriores, gracias ante todo a la gran resistencia que aporta debido a la calidad de materiales con que es diseñado. Tiene gran durabilidad gracias a que resiste altas temperaturas y cualquier proceso climatológico. El tratamiento químico y mecánico endurece el pavimento dándole una mayor resistencia, disminuye el desgaste que provoca el tráfico de la maquinaria, facilita la eliminación de marcas de neumáticos, facilita la limpieza y eliminación de marcas de derrames. Además una superficie de hormigón pulido no se degrada, se evita su desgaste y sobre todo al cerrar el poro del hormigón se consigue acabar con la producción de polvo. ¿Te interesó el tema? ¿Quieres hacer un pavimento pulido? Si es así, debes seguir los siguientes pasos. Paso 1. Limpieza. Como primer punto debemos de realizar una limpieza adecuada donde primeramente eliminamos todos los elementos de suciedad que puedan encontrarse en todo el suelo. Este proceso lo podemos realizar con una escoba o aspiradora. Posterior a esto debemos hacer uso de la mopa o trapero con el cual podamos realizar la remoción completa de imperfecciones que sobresalgan en nuestro suelo antes de pulir. Paso 2. Pulido grueso. Para darle un buen cuidado a nuestro suelo de hormigón debemos llevar a cabo diferentes tipos de pulido, comenzando por un pulido grueso el cual nos ayuda a erradicar cualquier tipo de imperfección o mancha que no haya sido posible eliminar con la limpieza previa. Estos pulidos se deben realizar de manera circular. Paso 3. Pulido fino. Posteriormente al pulido grueso realizamos el pulido fino, mediante el cual podremos eliminar por completo cualquier mancha o imperfección que no se logró eliminar en los dos pasos anteriores y así ir dándole un acabado más uniforme a toda la superficie. Paso 4. Pulido extra fino. La última fase que debemos llevar a cabo para pulir hormigón la podemos finiquitar mediante el pulido extra fino con el cual conseguiremos darle brillo a nuestro suelo. Este proceso también al igual que el pulido grueso se realiza de forma circular por toda la superficie.